en este mundo competitivo cómo visualizar la industria de la moda en colombia a veces siento que la moda es como una niña epiléptica que está teniendo convulsiones periódicas y esas convulsiones hacen que ella cambie de alguna manera como si tuviera múltiples personalidades y los diseñadores de moda los que vivimos por ella nos debemos adaptar a esos constantes cambios la moda en este momento está en un punto nuevo de inflexión donde va a dejar de ser lo que conocíamos en la década del 2000 y en los 90s y será una nueva cosa ahora se expresa a través de otros canales ahora la moda es mucho más única en términos de que cada uno quiere expresar lo que es como persona y no lo que muestra una tendencia una macro tendencia ahora la moda adquiriendo nuevos nuevos juicios de valor donde las prendas se pueden valorar o por lo que tienen como trabajo artesanal o por el material en el que están ejecutadas o por lo que representan en un momento dado plásticamente la pieza o también está marcada porque simplemente muy económica y lo que tienes para ponerte o simplemente quieres parecerte algo la moda ahora está rompiendo los límites y cada vez se va volviendo mucho más difusa en términos de cómo interpretarla y así mismo las marcas nos quedan mucho más difícil también entender el usuario el comprador y hacia dónde va la prenda entonces nosotros ahora en mi caso particular lo que yo estoy haciendo ahora simplemente expreso lo que yo quiero en creación de prendas y la expongo y creo que en esta búsqueda incesante que tiene el consumidor y la industria las piezas van ganando relevancia ganando visibilidad y van a llegar al cliente que yo deseo que llegue me cuesta inclusive en este momento poder decir que la moda ahora me permita marcar cuál es mi cliente objetivo porque ya no sé cuál es mi cliente objetivo mi cliente objetivo no es un cliente que se marca por su silueta por su rango de edad o por su capacidad adquisitiva mi cliente objetivo es un cliente que quiere tener más una experiencia es una cosa más vivencial más de tacto que está por encima del valor de la prenda y es un cliente que no tiene forma ni detalle ni tiene color no tiene nacionalidad entonces es muy difícil apuntar para nosotros como marca a ese cliente y seducirlo nosotros tenemos que exponer la pieza y que la pieza hable por sí misma a través de algún tipo de canal que permita que ese cliente en algún momento la vea las p seventy las pinta a veces a más a